Una dama será la preparadora física del Deportivo San Pedro en el torneo Apertura 2014-2015 y será la primera vez que una mujer esté en este puesto en Los Gallos Shecanos. Hay que cambiar la mentalidad un poco de que una mujer no puede, como yo les digo, tanto a las otras personas como a los jugadores. Entonces, todos tenemos las mismas capacidades, solo que algunos nos exigimos mucho para sacarlas adelante y algunos nos acomodamos. Entonces, tenemos que romper barreras y romper mitos y salir de los paradigmas que tenemos muchos acá. Y me he preparado mucho, me gusta prepararme bastante para la hora de enfrentar algo, tener armas con que defenderme, se podría decir. No me gusta tampoco ser así como que, darme a conocer mucho porque tampoco es bueno, sino que ir rompiendo metas y que se vaya dando la gente cuenta de que sí se puede y se puede hacer. Mientras Luis Frachi, de Nacionalidad Argentina, fue escogido por la Junta Directiva para dirigir al Deportivo San Pedro, con experiencia en ligas inferiores como segunda y tercera división. Sí, sé que es un equipo grande, un equipo de tradición, un equipo que se lo compara mucho con Marquense, por la cercanía, un equipo que siempre está fuerte, candidato, y a último momento siempre pasa algo. El famoso 5 a 0 en Guastatoya, que a veces cuesta creerlo, pero bueno, las cosas pasan. Entonces queremos preparar al jugador, más que nada psicológicamente, mentalmente, para demostrar que para estar en la Liga Nacional hay que crecer como persona, como jugador, la institución tiene que crecer, tener identidad, sentirme orgulloso de pertenecer a San Pedro, dejar todo por San Pedro, y entonces sí, es ser una institución preparándose para la Liga Nacional, y no solo ir de paseo y volver al otro año a la primera división, sino emprender la aventura como para ir y ser huésped de la Liga Nacional. El torneo Apertura iniciará el 2 de agosto, por lo que jugadores y cuerpo técnico tendrán exactamente un mes para realizar la pretemporada. Las Noticias Deportivas.